segundo cómo están hoy vamos a trabajar con un dibujo de manuel belgrano este es el dibujo que yo hice si yo les voy a mandar una foto de todo esto y ustedes lo que tienen que hacer es copiar las letras las palabras y tienen que dibujar en el centro de la hoja hacer este dibujo si como a ustedes les salga no tiene que salir perfecto como ustedes puedan traten de hacerlo solitos que no haya ayuda de nadie sí y después lo van a pintar con color si tienen color de lápiz o color de fibra lo pintan con lo que ustedes quieran tienen que usar la hoja así parada la hoja en forma vertical bueno esta es la tarea para segundo grado para esta semana les mando un beso grande